Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina, Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo. Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo. Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo del espectáculo del espectáculo del espectáculo. Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo 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 con otras chicas, es una comedia bien al estilo americano donde todo lo que pasa es muy light y hay un humor light para disfrutar para mí es una típica película que me sentaría a ver como mujer, me gustan esas películas así, donde uno disfruta y pasas un buen rato una chica de Argentina la misma, en realidad acá cuando haces un proyecto tenés que ser puntual y responsable no solo para que quedes bien, sino porque hay otros actores que te están esperando quizás en lo que es la puntualidad en el set es así, a veces se veía en el plan 7.43 en el set y yo decía 7.43, viste a lo mejor 7.43 yo estaba en el set así que no, no, te llaman, tenés a una persona que viene y te busca y te acá por ahí te dicen 7.30 y bueno, por ahí se vas tirando pero no en respecto al trabajo es lo mismo la misma, son todos muy profesionales como acá no noté diferencia yo trabajo desde muy chica en mi país así que para mí no hubo diferencia y como madre tomar elecciones como estas que hacen que yo pueda estar más en mi casa y más con mi hijo y poder seguir trabajando que es lo que me gusta y poder elegir los proyectos y como actriz estar un poco más tranquila y saber que bueno hoy estoy en casa mañana puedo elegir este proyecto para hacer y creo que es eso es una etapa de mi vida yo trabajo desde muy chica y estoy muy acostumbrada a la atención y que me miren y al que no me miren quizás me chocaría más al que me miren tuve una experiencia increíble trabajando en la televisión pública con también de la mano de Alejandro Masi y de la mano de Esther que me hayan convocado para estos cuentos de época yo nunca había hecho época y para mí otra vez me vuelve a encontrar y va a ser otra vez una una grande experiencia para mí y saber que por ahí voy a poder afrontarla y ojalá que la afronte de una manera exitosa este es muy muy te pone es un placer es un orgullo que me hayan convocado no sé qué pasa con este amor de un día si otro día no no sé qué pasa con este amor de un día si otro día este amor me tiene no tiene Macdon me encanta este no sé no sé Gracias por ver el video.